Bueno, hoy estamos desarrollando una encuesta a través del Ministerio de Obras Públicas que es el gestor de un proyecto de la construcción de un camino de producción de Charagre hasta la comunidad de San San Rómulo y el proyecto pues ya está en proceso de orden de entrega próximamente y previo a esta acción pues se está desarrollando esta encuesta para verificar y conocer de las expectativas los beneficios que puede generar el proyecto en toda la zona, en el trayecto donde va a pasar la carretera la comunidad se ha invitado hoy para que puedan expresar su punto de vista sobre los beneficios los impactos que puede generar el proyecto y definitivamente pues de esta encuesta también tomar algún plan de acción para mitigar los impactos negativos que se puede generar el proyecto. Entonces es muy importante pues la parte de la consulta para que las comunidades se vayan integrando al empoderamiento de un proyecto que el gobierno nacional está proyectando para beneficio de comunidades como esta que son comunidades apartadas y que realmente requieren de un camino de producción para que los productores de cacao, los productores de los ganaderos y productores de otras actividades de granos puedan transportar sus productos hacia los mercados más cercanos de Changinola. Así que es parte de un proceso de consulta, de evaluación y encuesta que nos permite recoger la información necesaria para así tomar los correctivos durante el proceso de ejecución del proyecto.